Sí, yo creo que es algo bonito, porque al final, a ver, yo al final, que es lo bueno que tiene nuestro sentido, es que nosotros hemos pasado por todas las etapas. Entonces, muchos de los que estamos en la junta directiva, hemos sido jugadores que hemos pasado por la escuela. Y entonces, yo creo que hoy en día, a los chavales se les da unas herramientas que nosotros no tuvimos en su día, porque no había tantas herramientas de digitalización, etc. Entonces, yo creo que hoy en día, darles la oportunidad de hacer una puesta en escena, como la que se hace, subir al escenario, tener a tus padres abajo, con focos, música, tal, y sacar fotos. Y esas fotos que queden para la posteridad, pues creo que es bonito, porque al final hay un día que te retiras, que todos colgamos las botas, y al final, por poder tener esos recuerdos ahí guardados, creo que es chulo. Porque al final, hoy en día, te queda toda la carrera deportiva, te queda más registrada, digamos, ¿no? Yo en nuestra época, pues tenía los cuatro recortes de periódico y un par de fotos sueltas, no había más. Y con eso, es con lo que tengo que ver ese abuelo cebolleta, que vas a dar esto, no, porque yo, mira, yo juego y tal. Hoy en día, pues hay que aprovechar las nuevas herramientas que hay y hacer que todo el mundo se sienta más orgulloso, que los padres puedan venir a ver a sus hijos. Entonces, yo creo que la presentación es algo que es bonito para todos, en general. Y también hace club, y hace que la gente, pues, que nos alineemos, ¿no? O sea, que al final hagamos que nos juntemos fuerzas. Entonces, yo creo que es un día chulo. Más o menos, Alites, en este momento, ¿cuántos chavales tenéis entre escuela, los equipos? ¿Y cuántos equipos son en estos momentos en Gecho Rublos, que forman Gecho Rublos? Pues, equipos, te los tendría que contar, pero creo que somos 13, te lo digo así de memoria, que... Y jugadores 456, eso sí te puedo dar el dato de este año, porque lo hemos mirado. Y equipos, creo que con el tach y con todo, creo que somos 13, pero eso ya te digo, que puedo fallar alguno, pero bueno. Y nada, pues, como digo, pues, cada vez vamos teniendo más chavales, el aforo de jugadores va creciendo. Y la verdad que contentos, exceptuando que nos da problemas, porque en los campos de Fadura ya no entramos, es verdad. Pero bueno, son temas que también estamos tratando con Gecho Quirola y buscando soluciones, porque lo que está claro que para nosotros una solución es dejar de crecer, eso no lo contemplamos en ningún momento. De hecho, sigamos con la misma política de divulgaciones y divulgación en todos los sentidos, no solo a nivel de escuelas, etc., sino a nivel ya de que los padres y nuestros jugadores sean nuestros primeros comerciales que nos ayuden a seguir creciendo y seguir con ese efecto llamada que procuramos tener dentro del club. Entonces, pues bueno, va dando sus frutos y la verdad que contentos. Es que año a año vais sumando más equipos dentro del club. Este año ha entrado el Touch, además ha conseguido ascenso de categoría, con lo cual, bueno, otro equipo más en la estructura. Sí, sí, tenemos no solo el Touch, desde el año pasado, bueno, del año pasado que tuvimos lo tuvimos también, no es de este año, es desde el año pasado, pero es verdad que encima lo han hecho muy bien, ya han ascendido, pero es que encima también ya, por ejemplo, en Sub-16 tenemos ya dos equipos. Entonces, si hay incluso en alguna categoría, empezamos a duplicar equipos. Eso al día de hoy es una anomalía dentro del rugby nacional. Ya no nos cae, ya hablo incluso a nivel nacional. Entonces, pues nos sentimos, la verdad, que súper afortunados y, bueno, pues intentando seguir por ese camino a todos los niveles. No solo arriba, sino, yo siempre he dicho que al final hay que construir abajo una base sólida para que luego arriba la parte del último piso, ¿no?, que es como que desde donde miras todo, pero que en realidad, si no tienes un buen cimiento, el piso de arriba se tambalea, ¿no? Entonces, pues es muy importante hacer las cosas bien desde la base para luego tener un equipo sólido arriba.